Ortenga para ustedes ¿Quién dice que ando llorando? Toda la gente de Chonangatlán, Guerrero, sí señor ¿Quién dice que ando llorando? ¡Salucido de la abuela! ¡Y Salucido de la abuela! ¿Quién dice que ando llorando? ¡Y Salucido de la abuela! Tan solo al ron navegando ¿Quién dice que ando llorando? Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Quién dice que ando llorando? ¡Y Salucido de la abuela! Mejor hazte cuenta que encima tú y yo Dos horas sin rumbo que el viento arrastró Los padrinos de brindes, por ahí vayanse preparando los padrinos de brindes Sonido, alba, alcozado, calentero Cuando pernubia la sala y un viento arrastró Sentiste que te besaba Y al verbo que te tiraste, te besaste el parro Y al verbo que te tiraste, te besaste el parro Y al verbo que te tiraste, te besaste el parro Mejor hazte cuenta que encima tú y yo Dos horas sin rumbo que el viento arrastró Y al verbo que te tiraste, te besaste el parro Y al verbo que te tiraste, te besaste el parro Y al verbo que te tiraste, te besaste el parro